Alucinante Music Group Estamos aquí en Fajarlo PR Ya tu sabes activado Sí, así, mandándole saludos a todas las fanaticadas Y a toda esa gente que siempre nos apoya De verdad que estamos bien agradecidos con ustedes Queremos enviarle saludos también a mi gente de Alucinante Music Group Que son los duros en Guatemala, en la bachata, produciendo y haciendo ritmos y todo Mi gente de RD, Wellington, la gente de Zacate.net Mi gente gracias por el apoyo Y a la gente de Guatemala que estamos activados Estamos activados con RD En PR estamos activados En el área este estamos activados En Yunque estamos activados Los super sólidos estamos activados Saludos ahí a Angelo Saludos a Swagel Que son los Alucin Boys de allá de Guatemala Saludos ahí a Twitchito Saludos a Nacho también Estoy leyendo aquí mi gente Es que son muchos pero hay que leer Son un combate Este, nada, ellos son los Alucin Boys Y vienen por ahí con Mister y bien a fuego Este, y vamos a trabajar ahí una bachatita con ellos Que está bien sólida Que venimos con eso para la calle también a matar la liga Y esperen también el final de nuestro disco de Camino hacia la fama Que con el favor de ya para diciembre vamos a estar sacando la carretera Y con eso finalizamos y nos vamos por ir para abajo Así que mi gente los quiero un montón Sigan apoyándonos, sigan buscando nuestra música Sigan bajando nuestros temas Que ya ustedes saben lo estamos haciendo con mucho, con mucha ansia Y con ganas de echar pa'lante Porque eso es lo que queremos echar pa'lante Y demostrarle a esta gente que nosotros somos el dúo del momento Alucinato Music Group Gracias